Aquí, en la clínica Laura Daniela de Valledupar, permanece Breyly Cañizares de 20 años, a quienes sus familiares aseguran fue agredida con arma blanca en un establecimiento de Uniapuesta por una persona allegada a ella. Bueno, yo soy hermana de Breyly, ella trabaja ahí en el 12 donde sucedieron los hechos. Ella está esperando un hijo de alguien que no se quiere hacer cargo del bebé. Desde un principio dijo que no, que no lo quería tener, que él no podía, que entonces, bueno, mi hermana decidió citarlo en el bienestar para que llegara a una conciliación, porque mi hermana, ella en esos momentos estaba trabajando y debido al embarazo tuvo que haber dejado de trabajar, no tenía cómo sostenerse, entonces, para que llegara a una conciliación, pero él nunca asistió. Luego, eso, se cerró el caso en el bienestar y pasó a manos de la fiscalía y ya puso la demanda en la fiscalía. A lo que él se enteró, él empezó a llamarla nuevamente, él nunca la había llamado, él dejó, hasta la bloqueó, ni la llamaba ni nada, o sea, no se quería hacer cargo. Apenas supo de la demanda, empezó a llamarla para que se vieran a solas, para que se encontraran, para hablar, que él le iba a responder. Incluso, mi hermana accedió a que fuera ya donde está viviendo ahora y se vieron, pero mi mamá estaba ahí viendo todo lo que ellos estaban hablando, porque no la quería dejar sola con ese sujeto. Entonces, ella me cuenta a mí que él le decía que, o sea, como que estaba accediendo ya a que se vieran, a que arreglaran las cosas, y yo le dije que no, que no era bueno, que no era sano, que un tipo de la noche a la mañana quisiera que se vieran a solas, que ahora sí. Entonces, como ella trabaja allá en la 12, en un puesto de apuestas, al mediodía eso es muy solo. Ella quedó allá sola, eso fue al mediodía, como a las 2, 3 de la tarde. Cuando entran ellos, ella les abre y empiezan a decirle que iban por ella, que ahí habían mandado por ella, que eso le pasaba por andar metiéndose donde no debía, que por andar extorsionando al papá del niño, que para que lo dejara quieto, y querían el celular y todo lo que ella tenía. Todos se le llevaron la cédula, el celular, el bolso. Iba una señora, una vieja ya, morena, negra, con el sujeto alto, delgado, que ya lo tienen identificado. Ya todo eso está en manos de la SIGI, y hay pruebas, hay videos. Pero, aparte de que ya cuando tenían todas las pertenencias de ella, se la llevan, ya tenían todo, hasta la plata de lo producido. Se la llevan para atrás un cuarto, y allá la arrinconan a darle, porque la idea era que iban por el niño. Le dicen que iban por el niño a sacárselo. Empiezan a darle en la barriga, puño. A ella le hicieron dos puntazos acá a los lados, y le alcanzaron a dar uno en la mano, como ella metía la mano para que no le hicieran nada al bebé. El muchacho ve que ella se sangra, y ella queda ahí haciéndose la muerta. El muchacho la deja quieta, cuando intenta irse, se devuelve como a darle otra. Y se van y la dejan encerrada con llave. ¿Cuántos años tiene tu hermana, esta persona que la agredió? ¿A qué se dedica? Ella tiene 20 años. Pues el sujeto, el sujeto, el que sale en los videos, no es el papá del niño, pero él dice que iba por medio de él. ¿Qué? Pues él maneja un taxi, y no sé qué otra cosa, a qué otra cosa se dedica. ¿No sabes, o sea, aparte de que no quieres responder por el niño, si es que tiene otra compañera sentimental, que no quieres que esta persona se ve igual? No, no sé, la verdad. ¿Cómo se encuentra el estado de salud de tu hermana y del bebé? Pues bien, gracias a Dios, ya la están valorando, no le han dado de alta todavía, pero ya se encuentra estable. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.